Hola, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿2-3 o qué? ¿2-3? ¿1-2-3? ¿1-2-3? ¿Vas a echar la mala que no empieza, no? ¿Sabes a ir a la Mecoli? ¿Sabes a jugar a la Mecoli? 1, 2 y 3 ¿Como vas a ir? ¿Sí? ¿No? ¿Tes jugo más el 18? Espérate, pido silencio y eso ¡Chavales! ¡Chavales! ¡Quiero respeto a la batalla! ¡Hemos venido a una batalla! ¡Quiero respeto! ¡Quiero silencio! ¡Quien quiera que se aleje! ¡Que se no! ¡Que se aleje hermano! ¡Es muy sencillo! ¡Un respeto a los chavales! ¡Nos están dejando la voz! ¡Ya! ¡Quiero respeto! ¡Vale! ¡Y que le demos tiempo todos juntos! ¡Vale o no! ¡Vamos a darle cariño a los raperos! ¡Vale! ¡Quiero el raper que revienta! ¡Vienes de los noventa! ¡El rap de verdad! ¡El under que sabes representa! ¡Y eres un puma pero eres una mierda! ¡Porque eres un puma! ¡Y en el arbusto del Fortnite estaba la Pantera Negra! ¡Ten cuidado conmigo! ¡Tienes lepra! ¡No sé por qué cojones el flow ni se me acerca! ¡Será porque ya en una batalla le dejé claras las cosas! ¡Y no quiere una segunda! ¡La revancha es la resuelta! ¡Dale! ¡No pasa nada camarada! ¡Yo aquí sigo y nunca me las tengo preparadas! ¡Yo aquí no improvisa porque eres una pantera! ¡No pasa nada! ¡Soy el león y te cosechas! ¡Eh! ¡La cosecha! ¡La cosecha está acabada! ¡Porque la panca pájaro siempre te la quemaba! ¡Que tú me hables a mi aspecto! ¡Es como que András de la isla de las tentaciones! ¡Hable de mirada! ¡La verdad hermano! ¡No me has podido en tu vida! ¡No has encontrado ninguna alternativa! ¡No encuentras ni siquiera la razón de tu vida! ¡Ni tu madre la encuentra! ¡Y por eso cuando te ves dice que es varida! ¡Véle a las tentaciones! ¡Porque su pari tiene las reglas y no le quedan condones! ¡Tú eres tonto! ¡Y te gusta el mostacho rojo! ¡El gaspacho y la leche de un chocho! ¡Mira tonto rojo! ¡No te me pongas tonto! ¡Te gustan las tentaciones! ¡Eso yo odio! ¡Yeah! ¡Pero a ti te encanta! ¡La fama y la playa! ¡Postureo y tangas! ¡Ay las tentaciones! ¡No me toques los cojones! ¡A mi me tientas a darse dos palitas! ¡No pones conmigo! ¡Un besito hecho de caliza! ¡Con la cabeza esa parece una pizza! ¡Pero qué! ¡Mira no pasa nada! ¡No tiene sentido! ¡Camarada! ¡Yo vengo aquí y no la tengo preparada! ¡Otra vez lo he dicho porque sale de la puerta! ¡Última vuelta! ¡Me meto con este que sí tiene nivel! ¡Porque tú no tienes nada que hacer! ¡En la isla de las tentaciones! ¡Algo que eso supone que no tienes que hacer! ¡Entonces para ti sería la isla de Vitalden! ¡Calla payaso que eres hermano! ¡Ahora sí que el flow me va a comer nabos! ¿Qué pasó hermano? ¡Que estás mirando siempre al futuro en la batalla! ¡Pero te olvidaste del pasado! ¡Me olvidé del pasado! ¡Botarí antes al niño se estuviese en el jurado! Porque estás revisando y tú contentado después de su patrón y no le llené a tu... ¡Me estás hablando de las tentaciones! ¿Cuánto sabes de rapero y balocetos? ¿Qué cojones? ¿Te gustan los leikers? ¡A mí los raptos! ¡Sos italianos en el básquet a aplastos! ¡Última! que me duele compadre, no me la co... a ver el tiempo, a ver el tiempo quiero un ruidito para el niño, vamos a darle cariño chavales un ruido para el niño, uno, dos y tres ¿quién tiene ruido? uno, dos y tres vamos a darle tiempo a todo el mundo, en tres, dos, uno, viene estoy nervioso, ataco como pantera, prefiero convertirme en oso no pasa nada, esto para ti va a ser un acoso yo soy el más bueno, pero menos me da la gana no hace nada, me he trabado, esta trabada viene de gratis camarada mira, en vez de un tatuarcito, te haría una follada tiempo un ruido chavales, un ruido da un ruido coño cabrones jurado lo quiero en tres, dos, uno tenemos réplica entre Santi y Flor quiero un ruido para el niño quiero un ruido para el niño no, no, no eso no es un ruido, no, no eso no es un ruido, un ruido a la de tres una, dos y tres es un ruido para un niño, me cago en la puta para tu季 vamos a ver vale vale dos trabado yo yo peseeen dos uno túmelo un poco más túmelo un poco más yo 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 uno ¡Una, 7! Si te vio el calófono, habla de las tentaciones, acudes a su color Te gusta ir si mi hipoteca la voz Y oléle el coño ese que le huele al soa El chaval que me cuenta paquete, contra mí solo eres un toquete Te metes porque yo me voy a tentaciones y a él hay las paquetes Cuando tú después en el año nuevo tienes fotos con Sara 7 Con Sara 7 es lo mismo que un zanga con un buen culete ¿Qué me estás contando? No me hables de la más gorda de tu grupo paquetes Paquetes, ¿qué coño estás contando? Si no me puedes ver, joder Que he hablado de la Sara 7, te metes con ella porque es de mi grupo Y después en la fiesta le vas diciendo que caigo bien ¡Última vuelta! Si no caes también, te falta el medio blanco ese que parece que te has escapado De hombre, mujer y vice, mierda Pero bueno, lo que te falta de tamaño, te falta una compresa Una compresa, no, a ti te faltan tres, yo vengo de ese programa y tú vienes de cámbiame Porque hace tiempo que esto, quien te no lo tiene bien Acéptalo, supéralo y después a responder ¡Tiempo! ¡Un ruido, chavales! ¡Tres, dos, uno! ¡Réplica! ¡Quiero un ruido, chavales, un ruido! ¡Dale calor, dale calor! ¡Dale calor, dale scales! ¡Vale, vale, vale! ¡Chavales! ¡Por favor, quiero el respeto a la batalla! ¡Vamos a darle el tiempo! ¡Vale o no! ¡En 3, 2, 1, ¡A! Pero contra mí no hace nada, solamente me trae rima preparada ¿Qué no puedes contra mi estilo, amigo? Te digo que te quedas en nada, te dejo la tocada Vana, que no puedes con mi rima siempre te va a dejar muy clara Con la del barco demostraste que se te va muy bien, reciclar preparada Reciclar de parada y me tiran 10 segundos en cerros hablando todos ellos del programa ¡Eso es rap! Mira, compadre, me subo a la base, me subo a la base, me subo a la base Me subo a la base, chaval, ¿qué coño vas a contar? Después vienes hablando de rap, de verdad De la frase que siempre te atazan los temas, tú estás en rap ¿En serio te piensas? Aquí está tu jodida realidad Desde el panorama estaba desgasteado, un dañado amigo, tío, una verdad Pa' mí esta mierda que tú estás cantando, pa' mí no es rap A mí me representa el rap, un bombo, una casa, el colaco y me llena una detrás, haciéndome clash Haciéndome clash, pero qué cuenta chulo, la verdad te gano y es como ninguno ¿Por qué no puedes contra mí? Dentro de este frite voy a tratar como a mi felpudo ¿Por qué coño me dices que tú eres real y que siempre has ido? Te saludo Así los dos patrones anteriores parece que él me lo había soltado, un tartamudo ¡Una! 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 Gracias por ver el video.